El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Y ya no siente lo mismo Y algo tiene que cambiar, tiene que cambiar, tiene que cambiar Y ahora todo es distinto Y algo tiene que cambiar, tiene que cambiar, tiene que No se fría afuera, ni falta que haya tapar Que no se fríe su idea de amar la libertad Al punto de partida, acabará por llegar Alex solo respira el aire más natural Y ya lo siente lo mismo Y algo tiene que cambiar, tiene que cambiar, tiene que cambiar Y ahora todo es distinto Y algo tiene que cambiar, tiene que cambiar, tiene que No se fríe Día a día se da cuenta, este mundo para de girar La sangre por sus venas rondo, se derramará Y día a día se da cuenta, esto va a matar La sangre por sus venas rondo Yeah La sangre por sus venas rondo Gracias.